El Objeto del Crimen Esta semana en El Objeto del Crimen Ella se movía, intentando alcanzarlo con sus manos para defenderse, pero fue inútil. Tania nunca le dio alcance, yacía en el suelo, inerte, con una cadena amarrada al cuello, la cual a su vez se encontraba atada en su otro extremo, a la pata de una mesa. El Objeto del Crimen, 7.30 de la noche, por AMAS 7.2 de Tutela Abierta.